Muy primo, buenos días para Fernando Manquenao aquí en el cuartel de bomberos. Bueno, hoy a las 9 de la mañana aproximadamente un incendio en San Antonio Este, una vivienda familiar. Coméntenos, Manquenao, de este incendio y bueno, cuáles supuestamente podrían ser los causales, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va para vos y para tus seguidores? Sí, efectivamente en horas de la mañana, 9 y cuarto de la mañana aproximadamente, fuimos alertados sobre un focoiño en una vivienda ubicada en la calle Güemes 1466, por lo cual se dirigieron dos dotaciones de bomberos, más personal de apoyo y bueno, al arribar al lugar nos encontramos con una vivienda que estaba afectada en varias partes y por causa que se tratan de establecer, en este momento está trabajando el grupo pericial de bomberos para determinar cuáles fueron las causales. Con respecto a cuando llegaron al lugar, ¿con quién se encuentran? ¿Estaba habitada en la vivienda? ¿Qué es lo que le dice la persona que se encuentra en el lugar cuando arriban a los bomberos? Sí, cuando llegamos al lugar nos manifestaron que bueno, se trata de una persona adulta mayor, de 63 años, la cual manifestó que nos encontraron en la vivienda ellos que cuando llegaron vieron que estaba el focoiño y nos alertaron así. ¿Solamente daños materiales? Sí, por suerte solamente son daños materiales, no hay ninguna víctima que ningún tipo de sientado ni lesionado. Al ser una vivienda muy chica realmente fueron daños materiales pero grandes, ¿no? Sí, lo que más afectó no fue tanto el focoiño sino las altas temperaturas que se levantó producto del fuego. Bueno, tener mucho cuidado ahora más que nada, el consejo con la gente que por ahí no tiene calefactor y usa el gas de la cocina también, hay que tener mucha precaución, ¿no jefe? Sí, sí, el monóxido de carbono es un asesino invisible, ¿no? Y lo mismo se recomienda que mucha gente por ahí por querer tener su ropa seca en la cuella arriba de un calefactor, entonces está corriendo riesgo que se produzca algún accidente no deseable dentro de una vivienda. Muchísimas gracias, esto es para Mampuchita.com, así que el agradecimiento a usted como siempre cada vez por atendernos, cada vez que pasa algo en nuestra ciudad, ¿sí? No, muy agradecido a vos por siempre preocuparte por la labor nuestra y un saludo grande a Raúl Álvarez, que es un vecino amigo de la localidad de Cárdena de Patagón. Gracias.